Esta semana vemos a un villano bueno. Tiene prisa por robarse la luna y hace cualquier cosa por conseguirla. Solo que hay un problema. El villano malo también quiere la luna. Pero el villano bueno tiene un ejército de minions. Y un ejército de robots increíbles. Hechos especialmente para robarse la luna. ¡Alucinante! Gru, mi villano favorito. Mañana en la mañana por Cartoon Network.